Ahora se tapa en la cara. Lo están agrediendo aquí a esta pareja. Están así, la han escupido. Esto es una agresión. Esto es una agresión. Ahora se tapa en la cara. Se taca la mascarilla. Están así, así están. No te preocupes, va a haber movido, va a haber movido, va a haber movido. No te preocupes, va a haber movido, va a haber movido. Que encima eres un producto de un condón roto. Es que no sé. ¿Cómo le hace cuando tienen tondones? Sí, sí, seguro. Mi padre ni te quiero. Seguro, seguro. A mí no te quieren. ¿Qué denuncias? Seguí, seguí. Mi padre también me quieren, hijo de la grava. Seguí, seguí. Grábame, mira, grábame. Seguí, seguí. No te preocupes, te estoy grabando. Te estoy grabando, te estoy grabando, te estoy grabando. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Espérate a ver si hay algún tío bueno que me ve. Tú sigue, tú sigue. No te preocupes. No te preocupes. Si hay algún tío bueno que me ve. Sigue, sigue, sigue. Por chapos. Qué más. Qué más, qué más. Sigue, sigue. Qué más. Qué más, sigue. Hola, soy Nayeli. Sí, sigue. Te volan para allá como te hicieron. Qué más, qué más. Qué más, qué más. Qué más, qué más. Cabe, que me están grabando los ricos de puta. No porque será. Tú te estamos tomando en tres, ¿no crees? Venga, me la voy. Tú y tú en tres. Ya, tía, pero es que... Es que no va a decir, ¿sabes? No va a decir eso Le estás poniendo incómodos a ellos haciendo los comentarios Que la verdad que nadie... Pues que me jodan por Panchito Y o sea, es que estás poniendo incómodo, tío ¡Cállate! Que no veo donde está la Esperanza ¿Por cuánto vamos? Esta es Esperanza, así que si queréis... ¡Esperanza! ¡Esperacita! ¡Eh, eh! ¡Yo muero! ¿Qué pasa, loco? ¡Sí, loco!